Hola, soy Pedro Suijana, cocinero, chef en San Sebastián, en Aquelarre, País Vasco, en España. Y tengo muchos amigos japoneses, chefs japoneses. Me piden una anécdota, pues una anécdota es porque en los años 80, aquí estuvieron trabajando en dos ocasiones dos cocineros, dos chefs japoneses. Entonces, también fuimos un equipo de cocineros españoles, con Ferran Adriá, con Roca, con una serie de amigos, a hacer unas demostraciones a la escuela de Hattori. Estuvimos allí haciendo nuestras demostraciones y vimos también las técnicas que utilizaban los profesores. Nos enseñaron el cuidado de los cuchillos, cómo le dedican mucho tiempo a limpiarlos, a prepararlos y a mantenerlos afilados después de cada servicio. Y también tuvimos, bueno, Hattori y su equipo son unos grandes anfitriones y nos llevaron a conocer una serie de restaurantes, los especialistas en Pez Globo, la cocina Kaiseki, fuimos a Mibu, tuvimos unas experiencias maravillosas. También fuimos a visitar esa calle que hay toda dedicada al mundo de la cocina, con utensilios, con cantidad de cosas en torno al mundo de la cocina. Y, bueno, tuvimos ocasión de hablar, de charlar y de conocer a mucha gente del mundo, del entorno de la hostelería. Les cogimos mucho cariño. Pero es que luego han venido también muchos de ellos a los congresos, congresos que en San Sebastián se celebran desde hace más de 25 años y entonces hemos ido haciendo relaciones y amistades con muchos de ellos. Eso es una de las cosas más importantes de la vida, la colaboración, el apoyo, la amistad, los valores, los sentimientos. Nosotros recibimos muchísimos clientes japoneses. Vienen clientes japoneses en cantidad. Hace poco, con una celebración que hubo en Japón, también especialmente tuvimos un año mucho más abundante de japoneses. Nos gusta mucho lo respetuosos que son, lo educados que son, lo ceremoniosos, lo disciplinados, lo que son capaces de guardar el orden y, por otra parte, algunos de ellos también se han hecho amigos nuestros. Ellos vienen a ver qué es lo que hacemos nosotros, pero también nos gusta a nosotros que ellos nos enseñen lo suyo. De hecho, cada vez que hay alguno de nuestros amigos, colegas chefs japoneses que vienen a hacer alguna demostración, algún curso o alguna comida compartida, nos gusta recibirles y apoyarles. Me gusta mucho ver a los chefs japoneses trabajar y, sobre todo, a los grandes chefs como Murata. Y, bueno, él ahora me pide que haga unas grabaciones en apoyo a nuestros colegas japoneses, a los cocineros japoneses, y entonces, bueno, lo hago con mucho gusto. Y vamos a ver cómo podemos incentivar a todo el mundo a que supere esta crisis del COVID que nos invade a todos y, al mismo tiempo, a todos los chefs que participan en el concurso para que hagan honor a los productos y a las técnicas japonesas. Gracias. 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 Gracias.